El no poder caminar no es impedimento para hacer lo que más les gusta. Para ellos no existe lo imposible. Encontraron en el mar la libertad necesaria para sentirse como pez en el agua. Se trata de tres años de fundación del programa Inclusión del Sur en la sociedad huanchaquera. Este nació como un programa del sur adaptado. Ya tenemos tres años de programa. Va a haber un pequeño relato de cómo empezó el programa. Palabras del alcalde y después las que te hablan, el amigo Marcos y María Luisa. Les daremos una exhibición en el mar para el espectáculo de las partidas invitadas. Este proyecto impulsado por la Asociación de Ser Sobre Ruedas nació hace tres años y ahora está de aniversario. Siempre con las puertas abiertas para más personas con problemas de discapacidad que quieran vivir esta hermosa experiencia. Me animó más que todo la presidenta de la asociación. Amigos, practicamos otro deporte y nos conocemos tiempo. Es ahí donde me habló del deporte que está practicando aquí en Huanchaco. Me animé, vine, experimenté y para que es una experiencia muy bonita, agradable, intensa. Lo paso muy bien en el mar. Actualmente esta asociación cuenta con 12 miembros y 8 voluntarios y buscan llevar este deporte inclusivo a otras ligas. Nace por la inquietud de tres amigos que nos juntamos acá por otro motivo. Vinimos a competir por otro deporte y nos metió en la cabeza el bichito de probar lo que es el surf. ¿Este también practica el deporte? Este deporte sí lo practico. Sí, aparte de otros deportes que antes practicaba, para mí ahora el surf es el centro de lo que yo quiero hacer. ¿Alguna invitación a participar de esta asociación? Creo que toda la comunidad de Huanchaco ya nos conoce. Estamos practicando el surf cada vez que podemos, una vez por semana, cada vez que podemos conseguir los medios adecuados. Queremos invitar a toda la comunidad de Trujillo que se une a esto. El surf es un deporte muy, muy bueno para la gente con discapacidad. Te hace mejorar la salud, te hace sentir muy bien y sobre todo que te hace sentir parte de una comunidad surfera como es la de Huanchaco.